Habitantes dispuestos a emprender son de la parroquia Puerto Napo de Tena, en la mayoría dedicados a la agricultura, el turismo y también la ganadería. Esta vez, maquinaria pesada de la Dirección de Apoyo, Riego y Drenaje de la Prefectura de Napo, acudió a la comunidad de Utsupino para la construcción de 60 metros lineales de drenajes. Y es por eso que nosotros hemos acudido, dispuesto a todo mi equipo técnico para que se vayan a hacer las inspecciones, la viabilidad técnica, todos los permisos ambientales, los permisos de Senagua y estamos aquí presentes para realizar el trabajo. Este drenaje se construyó en la propiedad del señor Segundo Valle, que se dedica a la ganadería y a la agricultura. Adicional a este trabajo, se realizó piscinas en el que planifica producir tilapia que servirá como alimento para su familia. Agradezco al doctor Edison Chávez por haberme recibido esta solicitud que yo hice en este poco tiempo que está él, agradezco a él porque bastante nos está ayudando en este tipo de producción, de hacer unas peceritas, en el grenaje sobre todo, porque no podía yo un terreno abandonado ahí, que no adentraba mis animales, se estaba inundando ahí en el tiempo de invierno, en la cual les agradezco a todos los de las oficinas de producción que sigan haciendo este trabajo. Este proyecto es muy bueno, muy bueno, este nos ayuda bastantísimo a los agricultores, a los ganaderos para poder producir las tierras que están abandonadas. Actualmente, el terreno anegado se encuentra filtrando el agua por el canal construido, haciendo que este siga el caudal sin detenerse y causar inundaciones. El propietario canceló 10 dólares más el IVA a la hora de la maquinaria, un precio módico para quienes optan por ampliar y mejorar su emprendimiento, lo que permite al propietario continuar con su trabajo en el campo. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informa María Grefa.